Se puede tener una buena carrera a los que estudian comunicación, Capi. Este va a indicar de Sabrina Marina que vino a ver a México. Quiero que gane el favorito y para nada... ¡Vamos Marina! ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Veinte segundos para adivinar Sergio Sepúlveda! ¡Corre tiempo! ¡Felícula! ¡Vale! La primera, producción, baile, amor. La primera, producción, baile, amor. ¡Sedúceme! Y... Baila. ¡Sedúceme y... Mueve. ¡Muévete! ¡Sedúceme y conquístate! ¡Sedúceme y... ¡Mueve! ¡Muévete! ¡Sedúceme y conquístate! ¡Sedúceme y... ¡Sedúceme! ¡Sedúceme y... ¡Deseo y...! ¡No ha adivinado! ¡Pasión y baile! ¿Cómo? ¡Pasión y baile! ¡Punto! ¡Pasión y... ¡Pasión y baile!